6 y 52 minutos, tenemos información de última hora y es que a pesar de que a medianoche Casa Presidencial había emitido un comunicado de prensa donde anunciaba que se tomaría más tiempo para analizar los decretos firmados el pasado 8 de mayo por el actual presidente, hoy ya se publicó en el diario oficial la Gaceta el decreto que elimina la obligatoriedad del uso de la mascarilla y también de la vacunación contra el COVID-19, de esta manera a partir de hoy ya en este momento no será obligatorio usar el cubrebocas en espacios abiertos y cerrados, ni tampoco se podrá sancionar a las personas que no tengan su esquema de vacunación completo, concretamente el decreto publicado en el diario oficial insta a todas las instituciones públicas del estado y al sector privado a no aplicar sanciones de despido en los casos de funcionarios que no cuentan con el esquema de vacunación contra el COVID-19, además indica que el Poder Ejecutivo solicita a la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología que mediante estudios técnicos y estadísticos actualizados indique y recomiende al Poder Ejecutivo cuáles funcionarios pueden ser afectados por sanciones de despido ante el incumplimiento de la obligatoriedad que rige en la actualidad y sobre las mascarillas, la Gaceta señala que sólo será obligatorio su uso para el personal que trabaja en la primera línea de atención, por lo que el resto de la población que no requiera acceder a los establecimientos de salud están exentos de esa obligación. Ambas medidas rigen a partir de su publicación, por lo que están vigentes ya desde esta mañana. Atención entonces, ahí hay dos informaciones importantes, a partir de esta fecha ya no es obligatorio el uso de la mascarilla, pero también no se va a sancionar a las personas que no tengan completo el esquema de vacunación, es decir, tampoco será obligatorio que la gente se vacune, dos decisiones que a partir de este momento ya publicado en la Gaceta comienza a regir en el país. ¿Pero qué pasa si fue ayer mismo cuando de casa presidencial salió un comunicado que decía que debido a las múltiples reacciones iban a analizar o más bien a rechazar la publicación en la Gaceta? A la medianoche, esta madrugada fue a las 0,11. ¿Hay alguna contradicción cuando se imprime la Gaceta? Ya no lo pudieron parar al tiempo, o alguien hizo la comunicación y nadie llamó a decir que se esperaran. Genera confusión, sin duda, está publicado, es un hecho, empieza a regir. Ahora, lo que hay que analizar es qué va a pasar a partir de eso, porque, como decíamos, se contradice ante el comunicado de prensa que fue emitido por casa presidencial, donde se dice además que se va a solicitar una explicación científica, ¿verdad? Incluso lo que dice acá es que para que señale quiénes deberían utilizar mascarillas. Lo que dice Alejandro, a propósito del comunicado es, decidió demorar la publicación en la Gaceta de los decretos que derogan la obligatoriedad de la vacuna contra el COVID con el fin de hacer un análisis adicional de estos, dice la comunicación. Dice además, las medidas firmadas el domingo fueron tomadas con el fin de respetar la voluntad de su pueblo y que el decreto sobre la vacunación solicita a la Comisión Nacional de Vacunación que demuestre la base científica que ha fundamentado decisiones de salud pública con respecto a la vacunación obligatoria. Pero en un comunicado publicado al tiempo en el que sale la publicación. Ahora, ¿se referirá a esa demora de que no salió el lunes? Perdón, Melissa. Si será que se refiere más bien que se decidieron demorar la publicación refiriéndose a que por eso no salió el lunes y salió ahora. Mientras tanto, nos dicen en realización que el comunicado decía que igual seguía con la publicación. No. ¿Tienen el comunicado a mano? Sí, estamos leyendo. Estos silencios son porque estamos viendo exactamente el comunicado de presidencia que justamente dice que enviaron la publicación a la Gaceta. Al tiempo que el cuerpo de la carta dice, lo vamos entonces a, vamos a esperar. Ahora, también, ¿cómo se publica algo en la Gaceta y después se consulta a la comisión? Es que es algo previo. Vamos a preguntarlo en la próxima conferencia. El problema es que no hay conferencias. Y el problema de la queja también de los medios de comunicación es que no ha habido una oportunidad de hacer repreguntas. ¿Verdad? Los medios solicitan información. Se manda un comunicado en la madrugada. No hay opción de repregunta. No hay conferencias de prensa. Estamos desinformados. Este comunicado de Casa Presidencial, don Hendrick, que lo tiene a mano, ahí dice que esto es ante publicaciones malintencionadas de la prensa, información engañosa. Textualmente. Así es como se refiere. Lo cierto, entonces, es que la misma comunicación de esta mañana, para tener referencia de lo que estamos diciendo en este avance de última hora, tiene que ver con la decisión, ya publicar en la Gaceta esta decisión del gobierno, y solo va a ser obligatorio el uso de la mascarilla. Y atención con esta parte final de la comunicación, uso obligatorio de la mascarilla en el personal de primera línea de atención. Estamos hablando de todo el equipo de médicos. Lo que nos lleva a las preguntas que teníamos desde el inicio de la semana. Y si un comercio, si el dueño de un local decide que solo quiere atender a la gente si usa mascarilla, ¿podrá hacerlo o no podrá hacerlo? Pues tiene derecho de admisión, ¿no? Por ser en un lugar privado. Podrían alegar discriminación, como lo han alegado, por ejemplo, quienes no cumplen con el esquema de vacunación. Ahora, son las preguntas con la falta de información. Me imagino que son esos vacíos legales, que esos cabos sueltos, esos portillos, porque por supuesto también que si lo que dice es que respeta la voluntad de la población, parte de eso es respetar también al empleado, perdón, al empleador o empresario que quiera pedirla. Es la noticia de última hora, entonces, vamos a tener más adelante desarrollo, información que nos puedan suministrar también las propias autoridades. Seis cincuenta y ocho. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!